Papá, te extraño. No viniste a mi cumpleaños porque te fuiste a ayudar en la inundación. Pero estoy orgullosa porque defiendes a México, porque luchas contra los delincantes. Y porque gracias a ti voy a cumplir mi sueño, ser doctora. Ayer o es que arriesgan sus vidas, para que nuestros hijos realicen sus sueños. Por eso, el gobierno federal ha puesto en marcha el programa integral de becas que cubrirá al 100% las colegiaturas de bachillerato o universidad de los hijos de todos los militares en activo. Gobierno federal.